Hola mundo del entretenimiento Hoy vamos a ir a ver Nada más y nada menos que A la Yuridia Con el compa Enrique Vamos un poco tarde, como buen mexicano Entonces llegamos, no creo que piense la pura 10 Como dice ahí Vamos a ver No pasa nada Quiero ver el inicio Vamos a ver si llegamos Y son puntuales no los vamos a ver Pero si no Ahí vamos a estar al cielo Yuridia Yuridia Como yo Como yo Nadie te amó Yuridia 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 Cerote Cerote Yuridia Yuridia Luciano es el de las luces El que está ahí atrás ¿Algo? ¿Qué era? ¿Qué era? Si no me ibas a amar Si no me ibas a amar ¿Listos? ¿Para qué me hiciste tuyo? Si no me ibas a amar Es disculparse, te dolando todo Hoy yo ya no sé Bien lo hice pero Sentí tu cuento Por mi negro corazón Perdóname Perdóname Por haberte dado más de lo que tú querías que era Decir que no te íbamos Te llevas, mi vida está de más ¿De qué quieres vivir? La vida volverá a saber más de ti A ver quién te perdona Que tuviste en tuas manos Pensaste que yo siempre iba a necesitarte Pues resulta que ayer indiscensable Y planeabas regresar como si nada Con tu cara de miedo Recuerdo que volviste hoy Tenía muchas ganas de decirte ¿Por qué? ¿Por qué no? La vida sin ti no es nada Esa vida si tú no estás Es desesperada en mi tu cara Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iría a rogarte Y a pedirte besarte Yo luché contra el amor Que te tenía y se fue Y ahora De nuevo Tú Que tú fueras en mis puestos Dejándome en tu beso Junto al corazón Y otra vez Tú Abriéndome tus alas No sacas de las manos No sacas de tu amor Porque tú eres Y el alguien que quiero yo Cuando estoy fatal Ya no sé qué hacer Dame una respuesta Que tarde te alieja Que esté feliz conmigo Si vale la pena Por mí no hay problema En el corazón Enamorarse otra vez Como la primera vez Y que tan sí funciona Lo que siempre quisimos No puedes quedarte Yo quiero que darme una vida contigo Quedándome una respuesta ¿Qué tal si te aliengas De ser feliz conmigo? ¡Esta! No sé si fueran otros brazos Reparados Yo por mi parte Ya he borrado de todos lados Y voy en el proceso De irte olvidando Que se pega un corazón Ojalá que un nuevo amor Pueda lograrlo